Ahora, acabo de obtener a lo que es una cerebela, vamos a poner la cerebela para poder subir de diamante ya tengo cuatro cerebelas y vamos así, para que ustedes vean voy a agarrar este material gris que está a nivel 40 y evolucionarla a oro vamos a agarrar algunas cerebelas esta otra materia gris y esta otra materia gris este de la sapo y este de aquí sería el adecuado y lo evolucionamos a oro recuerden que evolucionar a oro no te pide ningún tipo de material vamos a saltarlo a retroceder y como vamos a sacrificarlo, aunque sea necesario porque de todas maneras vuelve a regresar a su sitio le quitamos esos movimientos y ya tenemos la materia gris en dorado junto a otras cuatro arlequín doradas de oro para poder evolucionar a uno de diamante tengo tres para evolucionar la diamante las que son de oro tengo materia gris guerrera sapo y harlequin ahora la que yo voy a subir de diamante ahorita les digo pero hay que tomar en cuenta lo siguiente por ejemplo ustedes tienen materia gris quieren evolucionarla de repente en vez de guerrera sapo o harlequin siempre observen lo siguiente primero que tan buenos son sus habilidades de firma si es que le va a convenir o no las habilidades de cartel un suscriptor me preguntó como activo la habilidad de cartel la habilidad de cartel se activa cuando yo haya llenado todo tu árbol de habilidades vas a poder tener esta opción en el medio por eso que te da la opción de tener estas dos habilidades de ella su rostro tú lo presionas y va a salir las habilidades de cartel que ella tiene y claro para cerebelas siempre les voy a decir siempre para todas las cerebelas tiene que ser a favor porque le va a quitar un 20% del medidor de blockbuster mientras que el líder de ring lo que va a hacer es desactivar los lanzamientos en relevo del oponente por 5 segundos quiere decir que cada vez que hagan un relevo no van a poder pues hacer lanzamientos quiere decir unos agarres y que te puedan lanzar no van a poder entonces a favor es mejor porque lo que vas a hacer es reducirle un 20% de su medidor de blockbuster así pues la inteligencia artificial no te lo lanzaría no te atacaría con ese blockbuster por ejemplo con los de imploqueables que son de categoría 3 entonces así es que activas tus habilidades de cartel pero tienes que llenar todo el árbol de habilidades ahora que tomar en cuenta antes de elevar a un personaje a diamante tomar en cuenta lo siguiente su ataque de base y su defensa o su vida su PB sus puntos de vida cuáles son más grandes y más fuertes sus estadísticas también claro está como están observando aquí todas sus estadísticas entonces eso es lo que deberían ustedes ver pero yo generalmente me enfoco en el ataque y en los puntos de vida observarán que esta materia gris tiene 4520 de base de ataque y de defensa o puntos de vida tiene 27.6K 27.000 de defensa ahora vamos a observar a guerreras sap también fíjese sus habilidades de 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 firma por ejemplo guerreras sap tiene que rellena 3% el midodo de blockbuster por cada segundo al estar cerca de un oponente ustedes saben que se revela es un personaje de que siempre va a estar cerca del oponente para poder atacar ella no ataca a distancia sino es una guerrera que ataca cuerpo a cuerpo la segunda habilidad de firma dice que causa 50% de daño extra cuando el blockbuster está cargado por completo quiere decir que le va a dar más duro los golpes que ella arremeta contra el rival porque los blockbuster van a estar siempre completamente llenos por su primera habilidad las dos habilidades juegan a favor de ella vamos a ver sus atributos ella tiene como base 5184 de ataque mientras que sus puntos de vida son 24.80 quiere decir 24.8 quiere decir que es menor su defensa pero su ataque es mucho mayor que materia gris ahora esos stacks que ustedes ven verdes estos se los va a dar pues los puntos o los blockbusters que tengan y los movimientos especiales les dará más potencia a cada uno de sus estadísticas en la parte que dice avanzado eso va a aumentar gracias a sus blockbusters y sus movimientos especiales hasta el momento pues la señorita guerrera sapo está tomando la delantera porque es más fuerte pero su defensa no es más fuerte materia gris tiene un poco de defensa mayor que guerrera sapo ahora vamos a ver sus habilidades de firma de lo que es materia gris que no lo hemos visto empieza cada combate con el medidor de los blockbusters un 50% lleno quiere decir que ya está llenado la mitad para utilizarlo lo más rápido posible además ella favorece el equipo porque todos los aliados empiezan en cada combate el medidor de los blockbusters un 25% va a tener ya sus aliados sus compañeros un 25% de su medidor ahora acá no dice nada si ella muere o no quiere decir que si ella muere de todas maneras el compañero que la relieve va a tener 25% más en su medidor de blockbuster aparte de la lucha que haya detenido aproximadamente pues el compañero vendrá con un 75 o un 60% de su blockbuster lleno prácticamente va a poder utilizarlo al momento de ingresar ahora como le dije acá su PB o su punto de vida es mucho mayor que guerrera sapo vamos a ver a Harley King que de hecho y por lo que se ve ella es la más fuerte pero vamos a ver sus habilidades de firma dice que los movimientos especiales causan un 20% de daño extra para todos los aliados y esa es la primera o sea que van a hacer más daño sus movimientos especiales estamos hablando de estos de aquí y no de los blockbuster luego dice la recarga de los movimientos especiales se reduce un 35% para todo el equipo quiere decir que ella va a cargar más rápido sus movimientos especiales y también sus compañeros que tenga en su equipo entonces antes antes de mencionar los detalles finales vamos a ver sus estadísticas de base tiene 6.000 de ataque con 75 y puntos de vida tiene 28.000 con 9k quiere decir que ella es más fuerte tanto en ataque como en defensa comparado a guerrera sapo y comparado a materia gris ahora materia gris y guerrera sapo guerrera sapo más es individualista me refiero que sus habilidades de firma tienen que ver bastante con ella si ella muere sus habilidades ya se eliminan junto con ella quiere decir que si ella la mata ya no vas a poder utilizar sus habilidades de firma mientras que la señorita materia gris si ella muere sus habilidades de firma siguen activas sobre todo la segunda porque los demás aliados van a tener un 25% de medidor de ballbaster llenos y mientras que harley tiene una habilidad que es para ella exclusiva que causa un 20% de daño pero no solamente para ella sino para todo el equipo y también un 35% para todo el equipo de los movimientos especiales van a recargar más rápido quiere decir que ella sus movimientos especiales bueno su característica de firma sale a favor de todo el equipo aparte que ella golpea fuerte eso para tomar en cuenta entonces hasta el momento lo que es la señorita harley king está ganando pues para poder convertirla en diamante ahora otro detalle a tomar en cuenta antes de convertir a un diamante a un a un personaje en diamante es lo siguiente esta parte de aquí esta parte de aquí es muy importante para que te des cuenta tú en el alijo te destines que dar cuenta las esencias elementales que tienes yo tengo por ejemplo de si guerrera sapo es verde o sea es viento tengo 12 lo que son esencias elementales ya para poder utilizarlo mientras que harley es de fuego tengo 6 para poder utilizarlo y la señorita materia gris es oscuridad y solamente tengo 2 no podría yo elevarla a diamante entonces me quedaría guerrera sapo y lo que es harley king de cerebelas las variantes de cerebelas entonces yo tendría que tomar en cuenta también este detalle para poder pues ascenderla pero yo desde un principio ya tenía en cuenta de transformar pues a la señorita harley king en lo que es diamante y eso es lo que voy a hacer ahora la vamos a evolucionar ¿por qué? porque he tomado en cuenta que ella es la más fuerte he tomado en cuenta que ella ayuda a todo el equipo entonces ella me va a favorecer muchísimo al momento de utilizarla en una batalla por ejemplo en lo que son brechas puedo utilizarla a ella bastante y me va a ayudar muchísimo en una batalla al momento de de que me favorezca los movimientos especiales para todos mis aliados y así ella muera de todas maneras sigue activo sus habilidades especiales o sus habilidades de film porque si yo elevo guerreras a pues voy a tener una guerrera que va a ser bastante fuerte va a golpear bastante rápido y va a cargar bastante rápido su runbuster pero el detalle es que no va a jugar a favor de mi equipo también hay que tomar en cuenta que ella sus golpes no son tan potentes como la señorita Harley King entonces utilizamos los materiales que tenemos que son 5 cerebelas de oro evolucionar y acuérdense que necesito 3 esencias elementales para poder evolucionarlo y si los tengo y aquí vamos y aquí vamos y aquí vamos